¡Nada más que esta es la que ignoran! ¡Uy, chale, rígonde! ¡Uy, chale, rígonde! ¡Nada más que esta es la que ignoran! ¡A tu señorías! ¡A tu señorías! ¡A tu señorías! ¡A tu señorías! ¡Nada más que esta es la que antes de apurar! ¡Ya reen esta, le chale, rígonde! ¡Ya canta yar de buzüş! ¡Santa madre, la letra de ustedes, ¡Uy, chale, rígden ¡Nada más queSi! ¡Gracias!